De las calles de Leningrado a los pasillos del Kremlin, la asombrosa trayectoria de Vladimir Putin. En las calles de Leningrado, ahora San Petersburgo, creció un joven llamado Vladimir Putin. Su infancia fue marcada por la resiliencia. Desde temprana edad, Putin mostró interés en los deportes, destacándose en judo y sambo. Esta disciplina forjaría su carácter determinado. Graduado de la Universidad de Leningrado en Derecho, su camino parecía claro, pero un encuentro con el KGB cambiaría su destino. En el KGB, Putin ascendió rápidamente, demostrando habilidades excepcionales en inteligencia. Su vida se entrelazaba ya con el poder. Los años 90 fueron de cambio para Rusia y para Putin. Entra en la política de San Petersburgo, emergiendo como líder. Su ascenso al poder culmina al ser nombrado presidente interino en 1999. Rusia, en un momento crítico, buscaba dirección. Putin, a través de los años, ha marcado su presidencia con una mezcla de autoritarismo y carisma. Un líder que ha redefinido Rusia.